Ahora, solo tengo que ir al bosque por los ingredientes para preparar el tinte. Tu pelo nunca más será el mismo. ¡Suguetes fantásticos! ¡Wow! ¡Qué hermoso se ve el pelo rojo! Así como el diario Elune de Mérida. Creo que necesito un cambio de look este año, pero... ¿Será? Nunca me he hecho nada diferente. Mejor me voy a consultarlo con mi espejo mágico. ¡Espejito, espejito! Tengo la maravillosa idea de cambiar mi look. Quiero mi cabello rojo porque es tendencia, pero... ¿Qué piensas de esto? Hola, Blanca Nieves. Me gustan los cambios, pero no sé si lo radical sea una buena idea para el cabello. Te recomiendo un cambio más sencillo. ¿Cómo que un cambio más sencillo? Si es sencillo, no es cambio, ¿verdad? No, Blanca Nieves. Puedes, por ejemplo, hacerte un peinado diferente. ¡Ay no, espejito! No me gustó tu idea. Quiero algo diferente. Un cambio drástico. Tú sabes. Creo que la idea del pelo rojo es mucho mejor. ¿Por qué mejor no te compras unos accesorios para el cabello y olvidas ese cambio? Te ves muy bonita con el cabello agarrado. Perdón, espejo mágico, pero parece que no me has entendido todavía. ¡Quiero un cambio de look! Sigo opinando que debes de mantener tu esencia, Blanca Nieves. Tienes razón, espejo mágico. Gracias por los consejos de todos modos. De nada, Blanca Nieves. Haré lo que mi corazón mande. No voy a dejar que un espejo ni nadie me diga qué es lo que tengo que hacer con mi propio cabello. ¡Ay! ¡Ese rojo me gusta! ¡Ese no! ¡Ese es muy escandaloso! ¡Ese parece rosa! ¡Este! ¡Este es el perfecto! ¿Quién es? Hola, buenos días. Estoy vendiendo productos de belleza. Veo que es muy bonita y joven. ¿Te gustaría conocer los productos? ¡Wow! ¡Productos de belleza! ¡Qué bien! Con esta crema tu piel va a quedar como piel de bebé. Suave, terza, humectada todo el tiempo. ¡Me la llevo! Esta crema huele delicioso. ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Pica! ¡Pica mucho! No, no, señora. Muchas gracias. Que tenga un lindo día. Gracias a ti, querida. ¿Cómo podré pintar mi cabello yo misma? ¡Oh! ¡Aquí hay una opción! ¿Para qué gastar dinero en productos caros si yo puedo hacer mi propia tinta en casa? ¡Ujú, ajú, ajú! ¡Ok! ¡Ok, ok! Ya no tenés a lista todos los ingredientes. Ahora, solo tengo que ir al bosque por los ingredientes para preparar el tinte. ¡Ah! Tu pelo nunca más será el mismo. ¡Ah! Ahí viene la bruja, caramba, por el camino. ¡Ah! Necesito esta planta. Estas piedritas me van a servir. Creo que cortaré unas flores. Ah, lo siento, pero necesito a los pelos. Disculpa, se ve hermoso tu cabello. Es justo el color que quiero. Ay, gracias. El pelo rojo es hermoso y llama mucho la atención de los chicos. Yo lo adoro. Oh, ya es tardísimo. La tarde se pasó muy rápido y ya me tengo que ir. Adiós, gusto en conocerte. ¿A dónde vas a ir? Seguiré buscando los ingredientes que necesito para hacer el tinte rojo que quiero para pintarme el cabello. Si quieres, te puedo ayudar a buscar los otros ingredientes. ¿En serio? ¡Claro! No tengo problema con eso. Está bien, muchas gracias. Me hacen falta estos. Ok, ok. Creo que sé dónde conseguirlos. Ven conmigo. Mira, aquí están los materiales que necesitas. Y te traje manzanas rojas para tener el pelo como de mi color. ¿Manzanas? ¡Qué extraño! ¿Por qué manzanas? Porque las manzanas tienen unas... unas vitaminas mágicas que cuidan el cabello y lo humectan. Sí, eso. Pero... estas manzanas están muy rojas, ¿no? Yo preferiría algo más sencillo. No quiero mi cabello todo rojo, solo las luces. Nada más para cambiar un poco mi apariencia. No te preocupes, no te pintarán todo el cabello. Solo unas cuantas partes. Confía en mí, que lo he hecho miles de veces. Te lo juro. Está bien, muchas gracias por ayudarme. No digas, es un placer. Me gusta que la gente y las princesas se atrevan a cosas diferentes, no a sus mismos peinaditos ñoños de siempre. ¿Estás diciendo que mi peinado es de ñoña? Claro que no, pero me alegro de que te vayas a cambiar algo, para estar diferente. Ya sabes lo que dicen. ¿Qué dicen? ¿Renovar o morir? Es verdad. Muchas gracias por tu ayuda. No fue nada. Veamos cómo te queda tu cabello rojo. De ahora en adelante, será una nueva Blancanieves. Mundo, prepárate. Ok, las hojas, las semillas, estas flores y las manzanas. Y mezcló con fuerza y listo. Ya quedó todo revuelto. Ahora, a pintar el cabello. Aplico por aquí, aplico por acá, para que quede todo súper rojo. Guau, chicas, miren eso, es Blancanieves. Guau, chicas, miren eso, ¿qué te hiciste? En realidad, yo solo quería unos mechones de color rojo, y por error, me pintó todo el pelo. Debe ser por las vitaminas de las manzanas que el cabello me creció así. Pero, ¿qué color de tinte es ese? Es tan brillante y tan rojo, más que el mío. No es ningún tinte comprado. Yo misma la hice con estas manitas. Guau, ¿que tú lo hiciste? Sí, ayer encontré en internet una receta de tinte. Y en la tarde fui al bosque por los ingredientes. En el camino, encontré a una chica con el pelo rojo, hermoso y brillante. ¿Y me ayudó? ¿Y ella te enseñó la magia? No, ella solo me ayudó a recolectar unas manzanas rojas, bien rojas, que según ella, era bueno para hidratar el pelo. ¿Y tú le creíste? Claro, ella tiene su pelo así. No iba a dudar de sus consejos. Disculpa, pero creo que fuiste engañada. Mamá, te tendieron una trampa. Bueno, si fue una trampa o no, no me queda más por hacer que sacarle provecho a la situación. ¿Se me ve mal? ¿Chicas? No, 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 te ves increíble. Te ves increíble. O sea, diferente pero increíble. O sea, diferente pero increíble. Guau, Merida trae unos rizos tan bonitos. ¿Y si me hago unos rizos así? Siempre he querido ver cómo es tener el cabello chino. Detesto mi cabello. Es muy lacio. No se me acomoda con nada. ¡Ey, Merida! ¡Hola! Hola, Blanca Nieves. ¿Qué haces por aquí? Nada. Debo una caminata por aquí y te vi. Ah, oye, ¿y tus rizos? ¿Cómo los mantienes tan bonitos? Pues en realidad, es que ni siquiera me gusta peinarme. Si fuera por mí, me lo cortaría. No, ¿cómo crees? En serio, es mucho cabello. A veces muero de calor y nunca se puede acomodar con nada. Mis rizos son muy rebeldes. Pero son hermosos. No, ya no lo aguanto. No. Según el tutorial que vi en internet, estas ramas me ayudarán con los rizos que quiero. Hola, buenos días. Estoy vendiendo productos de belleza. Veo que es muy bonita y joven. ¿Te gustaría conocer los productos? No, señora. Muchas gracias. Ya le había dicho que no. Lo siento, traigo prisa. Queridos pajaritos, animalitos del bosque, vengan. Necesito su ayuda. Gracias. ¿Me pueden ayudar a enchinarme el cabello? Ojalá me queden unos rizos impactantes como los de Mérida. Mucho, mucho más tarde. ¿Por qué se van? ¿Qué pasa? Me encantó mi pelo nuevo. Me veo fascinante. Ya voy. Hola, Elsa. ¿Blanca nieves? Te ves un poco diferente. A veces es bueno cambiarse el look, ¿no crees? Sí, creo que sí. Bueno, vamos a empezar porque tenemos mucha tarea. ¡Oh, Blancanieves! Tu cabello se está cayendo. Tranquila, debe ser por los rizos. Ya basta. Te ayudo con ese cabello. Es un desastre. Te voy a hacer una trenza, luego te la congelo y después del tiempo de reposo tendrás tu cabello perfecto. Ok. Ahora tengo que irme. Ya es tarde. Gracias, nos vemos mañana en la escuela. Ay, esto quema mucho. Tengo mucho sueño. Estoy muerta. Fue mucha tarea. ¿Qué? Creo que los poderes de Elsa hicieron el hechizo más fuerte. Tendré que buscar en internet cómo revertir esto. El pelo de Rapunzel es hermoso, pero no creo que me guste así de largo. Mejor agarrado y un poco más corto. Me gusta el pelo de Jasmine. Lo quiero así. Voy a hacer una mezcla para lucir más mi cabello. Animalitos del bosque. Venga, necesito su ayuda. Gracias. ¿Me pueden ayudar para que mi cabello luzca como el de Jasmine? ¡Ay, no! ¡Cielos! ¿Qué pasa? ¿Quieron el Facebook de Blanca Nieves? ¡No! Acaba de subir una foto. Está muy diferente. ¡Demasiado! Chicas, ¿no será mejor que hablemos con ella? ¿Y qué le decimos? Pues la verdad, que ella no se ve tan bien así. Sí, y podríamos convencerla de que debe de aceptarse tal cual es. Aparte, sabemos que ella no se siente cómoda con ninguno de los looks que ha tenido. ¡Sí! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué hacen aquí? ¡Venimos a ayudarte! ¡A hacerte una intervención! ¿A ayudarme a qué? A que te aceptes tal como eres. Eres linda tal como eres. No necesitas un pelo rojo largo y chino. De verdad, vuelve con el pelo que tenías antes. Te veías mejor. Es que así no eres tú. Es que yo solo quería innovar, cambiar un poco, no ser la misma de siempre. Con el mismo cabello, el mismo corte. ¡Qué aburrido! Pero puedes innovar de una manera diferente. Con ropa nueva, por ejemplo. Con accesorios. O zapatos nuevos. Sí, necesitas zapatos nuevos. Pero si quieres un cambio de look, podemos ayudarte. Sí, quiero un cambio. Pues manos a la obra. ¡Wow! ¡Estoy encantada! Este es el look perfecto para mí. ¡Juguetes fantásticos!